o si que tal amigos bienvenidos a este vídeo les dije que iba a estar haciendo un vídeo terminando los streams y como pueden pues ya varios de ustedes darse cuenta el día de ayer y el día de hoy estuve haciendo stream de call of duty y les dije que pues iba a estar más o menos contando por qué deje hacer streams porque deje de hacer vídeos porque ya me desaparecí casi tres meses bueno más de tres meses y pues resumiendo como muchos ya les comenté en el stream pero para los que no estuvieron ahí o no estuvieron en el momento en el que lo comenté pues prácticamente me estaba mudando les dije que me iba a mudar les dije que estaba buscando un lugar no fue el lugar donde yo quería mudarme pero bueno al menos tenía oportunidad de encontrar un trabajo bien aquí donde me mudé y pues obviamente si en plena mudanza y en buscar trabajo y encontrarlo obviamente ya no me daba el tiempo para jugarlo y aparte fue una mudanza súper rápida solamente me traje literalmente una mochila con ropa y todo lo que fue mi setup mi computadora y todo lo dejé en mi antigua casa casi después de un mes de que me vine para acá me traje mi computadora pero pues obviamente no tenía dónde ponerla donde instalarla no tenía el internet adecuado para hacer streams no tenía el espacio para hacer los streams y pues nada ya cuando pude tener digamos que una casa estable seguía teniendo problemas para el espacio sigue teniendo problemas para instalar mi computadora ya tenía el internet justo para hacer los streams pero no tenía digamos que esa comunidad que tenía antes ni la que tengo ya ahorita para hacer stream ahorita ya puedo pues tengo mi espacio tengo mi propia habitación que aún está bastante vacía no tengo nada literalmente solamente tengo el mueble con mi con mi pc y aquí atrás tengo una cama que ni siquiera es cama no tengo colchón y allá en la esquina no tengo nada literalmente está vacío hay una caja y ya pero bueno ya poco a poco voy a ir rellenando la habitación para que no se escuche tanto el eco voy a estar poniendo no sé tal vez unos pósters o algo para que no se vea tan mal o tal vez puedo volver a poner el croma la pantalla verde y de fondo pongo no sé una imagen de algo ustedes deciden en los comentarios y pues por eso dejé de hacer vídeos y streams no tenía el espacio no tenía el internet no tenía el tiempo porque también pues como tengo ya trabajo me consume pues ya casi pues medio día el trabajar y el otro medio día pues para descansar muchas veces solamente quiero llegar acostarme y ver un vídeo ver una película y relajarme pero bueno ahorita también los horarios de mi trabajo como son diferentes horarios no tengo el mismo horario fijo tengo que estar cambiando de horario casi cada dos semanas pues también eso me complicaba un poco el hacer streams porque si hoy hacía stream por ejemplo en la tarde mañana tenía que hacerlo en la noche o en las mañanas y pues no no se puede es muy complicado amigos pero bueno ahorita actualizándolos ya puedo hacer streams todos los días o al menos voy a tratar de hacerlo todos los días ahorita les prometo hacer streams de lunes a viernes durante dos semanas sin falla sin falla sin falla ayer hubo stream domingo hoy lunes o otro stream mañana martes va a haber otro y así y así y así de lunes a viernes sí o sí lo que es sábado y domingo no lo prometo pero voy a tratar porque también tengo que pues salir a ver a mi novia y cosas así ok pero bueno ya regresamos durante estas dos semanas al menos va a haber stream en este horario más o menos al que ya estaban acostumbrados antes dos tres de la tarde hora de méxico más o menos y cuando me cambien de turno en mi trabajo ya les estaré avisando a qué hora serían los streams que probablemente para las siguientes en dos semanas me cambien el horario y los streams sean como eso de las seis o siete de la noche hora de méxico para que terminen en la noche hora de méxico ok ya les iré avisando y también para avisarles que va a haber sorteo ahorita se acerca la nueva temporada del call of duty en la temporada 11 con una actualización bastante grande se supone que viene pues el modo noche para el battle royale nuevos mapas para el multijugador también se rumorean los zombies de nuevo que regresen porque pues ya fue el aniversario y se acerca halloween modo zombies de nuevo para el call of duty mobile y pues lo vamos a estar probando en directo también como les digo voy a estar sorteando un pase de batalla para que ustedes se lo puedan ganar como se lo van a ganar sencillo voy a hacer una sala privada y el que gane va a ser en solitario el que gane esa sala privada pues se lo va a ganar y porque solamente voy a sortear uno porque pues ahorita solamente puedo regalarles un pase ya si veo que me siguen apoyando como lo hacían antes y veo que los ingresos en youtube suben de nuevo como estaban subiendo en ese entonces voy a estar sorteando más pases de batalla cada que salga una temporada puede que hoy sea uno puede que el siguiente pase más bien el siguiente temporada sean dos pases los que regale o tres o cuatro no lo sé todo también depende de su apoyo amigos necesito que me sigan apoyando como lo han hecho antes como le están haciendo ahorita que dejen su like que compartan que le digan a sus amigos familiares y suscríbete a este canal apóyalo vamos a apoyarlo está creciendo y con esos de verdad que apoyan demasiado el que hay el que crezca uno también hace que me motive más y pues obviamente como los ingresos suben un poco puedo estarles regalando pues más cositas en este caso pues pases de batalla que es lo que se acerca en dos días me parece creo que si es en dos días y pues nada más los escondites muchos me preguntan por los escondites en los streams van a regresar los escondites pero ya saben cada que esté en stream si llegamos a la meta de los 50 likes jugamos escondite antes la meta era más alta teníamos que llegar a la meta de los 70 likes para jugar escondites ahorita pues como recién voy empezando pues por eso 50 likes está bien hoy casi llegamos faltaron 15 likes así es que poco a poquito amigos mañana si llegamos a los 50 likes durante el stream se hace escondite tranquilos no se preocupen van a regresar van a venir y también estaba pensando en alternar los directos por ejemplo si hoy hago stream de call of duty en youtube mañana lo puedo hacer también de call of duty pero en otra plataforma ya sea en facebook o en twitch no sé no sé no sé qué les parezca esto o si no puedo dejar todos los streams de call of duty aquí solamente en youtube y si tengo ganas de jugar otra cosa terminando el stream de call of duty puedo jugar otra cosa pero en otra plataforma por ejemplo puedo jugar among us en twitch o en facebook puedo jugar fall guys en twitch o en facebook puedo jugar no sé minecraft algún juego nuevo que que esté por salir y pues no sé qué piensan ustedes amigos díganme comentenme y pues nada más y eso era lo que quería informarles gracias a todos por esperarme por apoyarme por estar atentos a cuando subo vídeo o actualmente ahorita que estoy haciendo streams y pues ya nada más amigos nos vemos mañana con otro stream de nuevo igual escondites ahora que se puedan ahora que llegamos a las metas y nos vemos igual ya cuando quede bien el cuarto el setup listo les se los puedo mostrar que pues no es la gran cosa simplemente quiero poner luces de neón y ya y pues nada más amigos nos vemos mañana con otro stream gracias a todos por haber estado en el extremo el día de hoy y ya cuídense la mente las manos y un saludo a todos nos vemos crux